Corazón Que volveré a su lado de mi amor Que te pasa porque lloras Corazón Si ella me dijo te esperaré mi amor Juan cayó con flow Por ti Volveré Por ti Volveré Dímelo, Juaza Por ti Volveré Por ti Volveré Te necesito Me haces falta en mi vida Cuando tú te fuiste te llevaste mi alegría Ahora que no estás la cama se siente fría Dime dónde estás, te extraño niña mía Te espero en el pueblo donde te juré mi amor Te espero en Juaza pa' darte mi corazón Te espero niña linda No tardes por favor que ya me gané un hombre Soy del bel compositor Por ti Por ti Por ti Volveré Por ti Dímelo Sergio Por ti Volveré Es el Hammer Por ti Volveré Del ver el compositor He prometido a mi vida Corazón Corazón Que volveré a su lado de mi amor Tranquilo corazón Que te pasa porque lloras Corazón Si ella me dijo Si ella me dijo te esperaré mi amor Por ti Volveré Por ti Por ti Volveré Por ti Volveré Por ti Volveré Es el del ver Del ver el compositor Dímelo Enzo Dímelo Sergio Dímelo Hammer Ya pronto volveré el amor De la calle para el mundo Juanca yo con flow Juanca yo con flow Cuaza